Música Protección Civil en coordinación con el sistema municipal DIF habilitaron un refugio temporal para situaciones extremas en esa temporada invernal es esto ubicado en el albergue de niños del municipio de Ciudad Valles aunque el teniente coronel retirado, José Antonio Zamora Velásquez, director de la dependencia dijo que en ocasiones es más viable llevar a sus casas a las personas que se encuentran en peligro en la calle que tenerlas en un refugio ya que además cuesta mucho dinero Un albergue si lo abrimos para uno o dos gentes significa que debemos mover un médico, un psicólogo un administrador, una vigilancia, un cocinero para poder estar dando alimentación entonces implica mucho gasto y hemos preferido llevar a la gente mejor a sus casas a entregarlas ahí para que duerman en sus casas y a los que vayan al hospital pues preferimos irles allá a repartir cobijas o ayudarles a pagar los 20 pesos que les cobran de recuperación para el albergue aunque sea un frío extremo, o sea que bajara más la temperatura, ni así verdad pero les vuelvo a decir, si hace frío en tu casa, en un albergue también va a hacer frío entonces ¿dónde estás más seguro? ¿pero los que están en situación de calle? por eso, pero de los de situación de calle muchas veces son gente que tienen casa acá y hay gente que es indigente que ocupa casas abandonadas y están bajo resguardo que eso es lo que hemos estado nosotros detectando entonces precisamente a veces abrir un refugio temporal es más costoso pero tenemos previsto donde está el albergue de los niños ya está habilitado para hacer refugio temporal que se abriría de las 8 de la noche a las 8 de la mañana por otro lado mencionó Zamora Velázquez que llegan en esta temporada muchas personas a la central camionera con niños para pedir dinero prefirió que están ya al pendiente con las dependencias correspondientes para verificar que estos menores no tengan un trato discriminado y que de alguna manera serán resguardados en el albergue para estar muy al pendiente de la situación de estos pequeños para el Mañana de Multimedios, Sergio Umbén